Científicos británicos confían en que el mejor amigo del hombre pueda detectar también el coronavirus en personas asintomáticas. Investigadores de dos universidades británicas investigan si el olor de las personas cambia cuando son portadoras del COVID-19. Es el caso de enfermos de malaria o diabetes, por ejemplo. Para ello, entrenaron el olfato de perros. Esto podría revolucionar la manera en que afrontamos la enfermedad. En una primera fase, exponen al olfato de los perros a la ropa que han llevado las personas que han padecido el virus y otras que no. Colectaremos los olores con tapabocas, pidiéndole a la gente que lleve los barbijos durante algunas horas. Otra vía será pedirles que lleven calcetines de nylon. Puede parecer extraño, pero hemos comprobado en experimentos anteriores que acumulan bien el olor corporal. También en Estados Unidos se llevan a cabo ensayos similares. Los científicos aseguran que necesitan evidencias claras de que la estrategia funciona en la lucha contra el coronavirus antes de dejar que los perros actúen en aeropuertos y estaciones.